Salió la propuesta de uno de ellos para que los capacitara de alguna forma en lo que sobre todo, más allá de ser primeros auxilios, querían específicos sobre lo que era la reanimación cardiopulmonar y hoy que la universidad es un lugar cardioprotegido gracias al desfilador. Entonces en base a eso, digamos, de alguna forma encaminamos lo que era la capacitación de primeros auxilios. El objetivo de esta capacitación es justamente eso, es decir, venir a hacer un disparador, es decir, ¿dónde estamos parados? ¿Necesitamos botiquín? ¿Dónde está el desfilador? ¿Dónde está hasta que llegue el médico? ¿Cuál es el número que tenemos que llamar para que llegue el médico? ¿Y cuáles son las primeras maniobras que debe realizar de forma obligatoria la persona que esté al lado o cerca de la que entró en paro cardiorrespiratorio? Es decir, que con sus manos una sola persona es necesaria para darle la posibilidad de sobrevida a través de la reanimación cardiopulmonar. Y entender esto es lo importante. Cuando una persona se desploma, no respira, su corazón no late. Para personal lego, que no es personal de salud, es bien simple. La persona no respira, su corazón no late. Llamo a la ambulancia, en este caso que es un lugar cardioprotegido porque hay un desfilador. Mando a pedir al desfilador y me quedo comprimiendo el tórax hasta que llegue la ambulancia. Y en esto la parte práctica es sumamente importante. Tal cual. Real, justamente por ahí son muy buenos alumnos y más aún ahora que eran todos docentes a la hora de estar sentados y a la hora de cuando uno pregunta ellos responder. Pero hemos hecho dos o tres simulaciones pidiendo voluntarios y por ejemplo haciendo un simulacro de que el lugar no era seguro o que no teníamos los elementos o que sí o la víctima no era un maniquí sino que era uno de ellos. Entonces la situación de que todo el mundo te está observando. Ya tener una persona que no es un maniquí, es una víctima y que tenés que hacer todos los pasos del protocolo, le pedimos a las personas que nos relaten qué es lo que sintieron y esta sensación de transpiración, de no saber qué hacer y hacía dos segundos que me decían con una nota del 1 al 10, 10, que tenían que primero subir al lugar, que después necesitaban elementos de protección personal, que necesitaban chequear el estado de conciencia y básicamente algo fácil, saber si respiraba o no lo hacía. Pero bueno, la idea justamente de estas capacitaciones era como vos decís, el tema práctico.